La persona que inventó el aire acondicionado de verdad que es un genio. Unos cuantos pasos sencillos pueden hacer que una habitación esté muy fresca en el caluroso verano. Entonces, ¿cómo funciona el aire acondicionado? Es muy fácil de entender con animación en tres dimensiones. Pero antes de eso, tenemos que entender algunos conocimientos básicos de física. Si usas productos del tipo aerosol, deberías haber visto este fenómeno. Si sigues presionando el aerosol durante un rato, la superficie se enfriará. Esto se debe a que la presión dentro del producto se vuelve más baja. Cuando la presión disminuye, la temperatura disminuirá. Si la presión aumenta, la temperatura también aumentará. El aire acondicionado también aprovecha este principio. Este es el compresor scroll dentro del aire acondicionado. Hay dos partes principales en el compresor scroll. Una de ellas se mueve en un patrón orbital, pero no gira. La otra se queda quieta. La función es que cuando el aire entra al interior desde la entrada, se irá exprimiendo capa por capa en un estado comprimido y se descargará desde la mitad del vórtice. Luego, el aire comprimido es enviado al condensador. Cuando la temperatura del refrigerante, que es comprimido a líquido y pasa por el compresor, se convierte en gas caliente por encima de los 80 grados centígrados, se necesita un ventilador para refrigeración. Y esta es la razón por la que el ventilador sopla aire caliente. Supongo que cuando eras joven, debiste haber pensado que el aire caliente era succionado de la habitación a través del aire acondicionado. Ahora ya sabes la razón. Cuando un líquido se evapora, absorbe calor y se vuelve gas. Cuando se transforma en gas, su energía cinética se vuelve más fuerte. Y cuando un gas pierde calor, su energía cinética se vuelve más débil y se vuelve líquido. En otras palabras, un gas congelado se vuelve líquido a temperatura alta. El refrigerante gaseoso pierde calor al pasar por el condensador. Por lo tanto, se condensa y se vuelve líquido en la salida. Aunque el refrigerante perdió algo de calor al pasar por el condensador, continúa muy caliente. La temperatura es de unos 50 grados Celsius. El refrigerante líquido de alta temperatura y alta presión fluye hacia la válvula de expansión. Desde el interior de la válvula de expansión, puede verse que una gran cantidad de líquido a alta temperatura debe fluir desde un espacio tan pequeño. La presión del líquido caerá con el flujo. Como mencionamos antes, la temperatura también bajará cuando baje la presión. La válvula de expansión está conectada a un dispositivo sensible de almacenamiento de calor que detecta calor. El dispositivo detectará la temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión del gas aumentará, presionando el resorte para enviar más calor. Cuando la temperatura de salida del evaporador baja, la presión del gas baja. Y la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador también bajará, por lo que el aire acondicionado lo hará. Puede controlar inteligentemente si hay demasiado o muy poco refrigerante. Entonces, el refrigerante pasa por las tuberías del evaporador y quita calor en el proceso. Cuando el ventilador de abajo comienza a funcionar, como el aire acondicionado montado en la pared, no puede ocupar un gran espacio. Se usa un ventilador de rueda líquida en su lugar. Ventilador de hélice En verano, todos sabemos que cuando pones un vaso frío en el aire, su superficie se cubre de agua. Esto se debe a que el gas pierde calor y se condensa. La superficie de las tuberías que fluyen a través del refrigerador frío también está cubierta de agua. Hay gotitas de agua, así que hay un dispositivo de drenaje especial debajo de ella. Esta es la razón por la que su aire acondicionado gotea agua. Gracias por ver, dar me gusta, comentar, compartir y seguir. ¡Gracias!